Te damos la bienvenida a este curso. Un cordial saludo. Soy Gorka Fernández, psicólogo educativo, y te acompañaré en esta propuesta formativa. Decía Michel Capor que obtener información de Internet es como intentar beber agua de una boca de incendios. ¿Te suena, verdad? Como también te sonará, términos como infoxicación, obsolescencia, redes sociales, incluso lo que te ha traído hasta aquí, la curación de contenidos. Una de las funciones principales de la mejora de la competencia digital docente es el manejo del filtrado de la información. En este curso ahondaremos en la curación de contenidos, un término relativamente nuevo. Su aparición se sitúa en 2009 cuando Reut Bahara escribió el artículo Manifiesto for the Content Curation. No solo se generó entonces un nuevo término, sino que se inició una nueva profesión. Hoy en día hay personas que se dedican profesionalmente a curar contenidos. En el momento en el que vivimos, donde la información es masiva y vertiginosa, conocer estrategias para filtrar y tamizar información es fundamental. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo seleccionamos tanta información? ¿Cómo aportamos riqueza a lo que nos llega? ¿Cómo lo distribuimos? El aprendizaje continuo que tú te planteas y que realizas, por ejemplo con la oferta formativa que te ofrece el INTEF, es vital para tu crecimiento profesional. Conocer herramientas que posibiliten dicho aprendizaje es importante. Realizando este curso podrás conocer varias. Ser curador de contenidos es ser docente y viceversa, mantenerse actualizado. Incidir en una temática concreta para un público concreto y aportar valor a lo que se recibe son funciones principales de una labor de curación de contenidos y de la docencia. Una curación de contenidos precisa saber gestionar la información, estar al tanto de sus especificidades con una dosis de pasión por la social media y saber comunicar. Centrándonos en la propuesta de los profesores Goullar y Leiva utilizamos su metodología denominada las cuatro S's para dividir las fases de la curación de contenidos. Búsqueda, selección, caracterización y difusión. Para cada una de esas etapas conoceremos herramientas que facilitan cada una de las tareas aportando ejemplos y tutoriales. Sin una curación de contenidos, las redes sociales serían difíciles de manejar hoy en día. Además, esta forma de tratar la información encaja perfectamente con el tipo de alumnado que tenemos en este siglo XXI. De modo que entender bien sus fases y aprender a desenvolverse en cada una de ellas nos permitirá llegar mejor a ellos. Si quieres generar tu propio estilo en la curación de contenidos y poner freno a esa saturación de información que se ha venido a denominar infoxicación, súmate a curación y gestión de contenidos digitales. Este curso es una propuesta para ser capaces de filtrar, seleccionar y difundir la información a la que tenemos acceso a diario y para conocer herramientas útiles que nos permitan mejorar en la obtención de la información. En este curso usaremos las redes sociales como espacio para compartir, debatir ideas y poner en común los productos finales. Para alcanzar el objetivo de aprendizaje te pediremos que diseñes un plan de curación de contenidos. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente incidiendo especialmente en el área 1, información y alfabetización informacional del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 1.2 evaluación de información, datos, contenidos digitales. Contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Mantengo una actitud crítica ante la información y recursos docentes que encuentro en internet antes de ponerlos en práctica. ¿Te atreves? Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.